Así es. Mira, a través de la Unión Cordobesa, con una página de rugby que se llama Rugby Full, han organizado un torneo virtual en toda la provincia de Córdoba, con todos los equipos que están ligados a la Unión. Son en total 64 equipos, y bueno, han armado un torneo virtual, que ya arrancó hace como dos semanas, y se fueron eliminando los equipos por la metodología de votos, en la página de Instagram y de Twitter. Y bueno, hemos tenido la suerte, con el apoyo de la gente, de llegar a semifinales en este torneo. Somos el único equipo de la provincia del interior que hemos llegado junto con la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba Rugby y ACB, que son tres equipos de la capital. Así que, bueno, hoy tenemos la semifinal, que nos toca con ACB, es a partir de las 12 horas, y dura hasta mañana las 12 horas del mediodía. Hugo, ¿qué debe hacer la gente que participe? ¿Cómo? No te escuché, Roque. ¿Qué debe hacer la gente que participe? La gente tiene que entrar en Twitter o en Instagram a la página de Rugby Full, y ahí entrar a la historia de Rugby Full, y van a salir los dos equipos, y nos da su voto. Está el escudo de máquina Rugby, y el otro equipo, y bueno, ahí entra y nos vota, y bueno, y así es la competencia, ¿no es cierto? Es tomarse nomás un minutito, que está muy, con el tema de esta página lo debe saber muy bien, y bueno, y que no, que pida una ayudita y nos dé una manita para seguir compitiendo, ¿no es cierto? Hugo, bueno, si bien es un torneo virtual, como para pasar esta cuarentena, precisamente lo que tiene que ver con el deporte del rugby, ¿hay algún premio final, si sacan primero, segundo, tercero, cómo es? No, no, o sea, no han informado todavía de lo que es, pero bueno, es una forma de mantenerse unidos y estar en contacto, ¿no es cierto? También lo estamos haciendo nosotros aquí, a través, por ejemplo, con los entrenamientos, a través de Diego Andrada, que da la parte física, dos días en la semana, por ejemplo, de manera virtual, él da los entrenamientos, pero bueno, es así para tener contacto con la unión, o sea, nos bajan todos los días para estar en alguna charla, o sea, está todo muy en contacto, y bueno, es la forma de pasar estos momentos, ¿no es cierto? Sí, además, el hecho de estar parado, que no, digamos, que estén en contacto todos los días, como para que también se den cuenta que la unión los tiene en cuenta, ¿no? Especialmente los del rugby del interior. Sí, 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 seguramente, o sea, vienen con bajadas de la UAR, y bueno, ahora también tenemos que hacer un curso, que en el caso mío ya lo hice, del COVID-19, para en el momento que se vuelva a la actividad, cómo son los recaudos que tenemos que tener, aparte de los que uno conoce, que da la municipalidad o la provincia, todos esos conocimientos para implementarlo, para poder empezar con los entrenamientos. Claro, y todavía ni miras, ¿no? Más ahora que Córdoba, digo, marcha atrás, con la cuarentena y demás, se va a complicar mucho más el comienzo, por lo menos el inicio de algún torneo, ¿no? Porque, bueno, teniendo en cuenta que es un deporte que tiene mucho roce. Sí, 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 yo creo que el otro día estaba viendo por televisión, y bueno, iban poniendo los deportes que van a ir empezando con la actividad, y yo creo que el rugby va a ser uno de los últimos, justamente por el roce que hay, qué sé yo, en un scrum, por ejemplo, que son 16 personas que están todas unidas. Así que, bueno, ojalá que esto pase pronto y podamos, ni qué sé, antes de fin de año, poder, qué sé yo, entrenar o disputar algún amistoso como para cerrar el año, ¿no es cierto? Hugo, por último, bueno, reiterar a la gente que debe hacer a partir del mediodía. Sí, bueno, tienen que entrar por Instagram o Twitter a la página de Rugby Full, es un escudito negro que dice Rugby Full, y bueno, entran a la historia y ahí nos dan su voto. Nosotros estamos compitiendo con ACB, un equipo de Córdoba, y bueno, estamos en semifinales, así que con la ayuda de todos por ahí podemos lograr llegar a la final, y bueno, que sea quien sea el ganador, desde ya muy agradecido por estar en esta instancia, ¿no es cierto?